Radio Nacional se caracteriza por transmitir las 24 horas información local y nacional actualizada en tiempo y forma. LR17 comenzó sus inicios transmitiendo algunos programas ya pautados por la transmisora central, entre ellos los de música clásica y los de radioteatro, es decir que no sólo funciona como medio de información el boletín comunitario. Posteriormente amplió su programación incorporando así secciones de deporte como boxeo, fútbol y además se transmitían los actos aniversario locales. La cadena, digamos, el informativo de Radio Nacional lo sintonizábamos nosotros en la planta transmisora con un receptor grande que tenía una antena rómbica de alambre afuera, que eran cuatro torres que tenía. Y teníamos que regular la frecuencia. 6060 era la frecuencia de Radio Nacional Buenos Aires y lo sintonizábamos. Cuando lo teníamos clarito lo pasábamos al estudio. Al estudio había un cable de no sé cuántos pares finos adentro, del cablecito, que iba al estudio. Nosotros le mandábamos a través de eso al estudio, al estudio lo enganchaba allá y por otro par volvía la planta al equipo y salía al aire. Bueno, es la tarde de todos. Después, cantando el alpago, que es un programa que había creado un operador de acá, Agustín Villain, que tuvo varios conductores, creo que fuimos cinco los conductores de ese programa, y los últimos cuatro o cinco años los conduje yo. De esa manera transmitían el automovilismo, el boxeo, el fútbol. Hacían la conexión desde la cancha hasta el estudio a través de un cable. Lo que sí trabajé mucho en las conexiones de los actos en el palacio y los tedeo. Con Agustín Villain hicimos una línea del estudio. Yo trabajé, me acuerdo, por el costado del cine, por allá la pasamos, por adentro, la sacamos del cable y lo llevamos a la iglesia para transmitir el tedeo. Y ese año también se incorporó algo que surgió, ese año, en 2014, que fue la página web. Si bien al principio la página web estaba, habían dos compañeros que estaban más encargados de la página, que eran Marcelo Pascuzio y Sebastián Otazo, y el director en ese momento, Federico Sánchez, fue algo que también me interesó y entré más como colaboradora de la página y es hoy mi principal función o tarea. Un poquito también fuimos incorporando las redes sociales, principalmente Facebook, que es el puente y el nexo que nos permite que los oyentes lleguen a nuestra página, porque sabemos que la audiencia no entra a la página específicamente, sino que ingresa a través de un puente que es la red social, y en este caso la elegida por nosotros, por el impacto y la penetración que tiene, es la página de Facebook. Nosotros, desde siempre, cuando digo nosotros, hablo de Radio Nacional, nunca tratamos de dar una primicia. Si salió, bárbaro, pero nunca vamos con la primicia. Nosotros tenemos que tener bien chequeadas las fuentes de información que así sea, si no, no la podemos irradiar. Noticias que están vinculadas con temáticas referidas a lo rural, tienen muchas entradas, entonces hay una interacción con la temática rural. Si bien es algo identitario de Radio Nacional, también al estar, si está en el aire, va a estar en la página de la radio y va a estar en la página de Facebook. Entonces vemos que hay interacción, que se comparten esas notas, y muchas veces son las que tienen más impacto. Radio Nacional Zapala se encargó además de entrevistar a personalidades muy destacadas de nuestro país, entre ellos Ebede Bonafini, Dualde y Raúl Alfonsín. Y así vamos construyendo los argentinos. Y particularmente, particularmente, hemos puesto los ojos en nuestra Patagonia. No es solo el traslado de la capital. No se trata... A vos no te va tan mal, gordito, ¿no? Muy bien. Bueno, de Carrasco fue obviamente la noticia, ¿no? A nivel país que esto de Carrasco realmente fue impactante, ¿no? A los dos días, al otro día, ya estaban todos los medios del país acá en Zapala. Bueno, al principio que nos contactaban a los pocos que habíamos acá, porque recordemos que Radio Nacional era la única radio AM y sigue siendo la única AM en el interior de la provincia. Fue todo una revolución a nivel social, ¿no? No solamente por los medios que vinieron, sino porque recordemos que Zapala también en ese momento se movilizó mucho a la gente, se hicieron grandes marchas con más de 5.000 personas marchando por la ciudad de Zapala, reclamando justicia, obviamente, por lo que había sucedido acá en nuestra ciudad. Y bueno, es lo que significó para nosotros como laburantes de un medio estar en esa noticia en ese momento, ¿no? Porque te imaginás que esto trascendió a nivel nacional, todos los días nos estaban llamando de todos los medios, no solamente de Buenos Aires, sino que de otras provincias del país. Mucha responsabilidad también porque te imaginás que te llamaban de Canal 13, de Canal 11, de Canal 7, de todos lados. Después acostumbrarse a estar haciendo guardias en la Fiscalía, en el Juzgado, en la Casa del Juez, en la Puerta del Ejército, en todos lados. Todos los medios y todos los periodistas estaban ahí permanentemente. Entonces uno andaba atrás de la noticia, aprendías obviamente de los que venían de Buenos Aires. Ellos están, si bien están, digamos, competían más, ¿no? Por estar atrás de la noticia, a ver quién tenía la primicia, quién tenía la... Nosotros no estábamos acostumbrados a eso, ¿no? Realmente eso de la primicia no era gran cosa. Lo importante es la noticia, de cómo se da, cómo llega, cómo la obtenés, ¿viste? Cada uno tiene su verdad, su mirada, su perspectiva. Así que, bueno, realmente fue impactante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!